Se acerca, lo anticipábamos hoy el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y bueno, vamos a estar cubriéndolo desde la izquierda diario. En Argentina tiene una particularidad esta fecha porque desde hace 15 años está asociada a un hito, a un hecho histórico que es el surgimiento, la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a la primera presentación del proyecto que elaboraron decenas de organizaciones y que en esa primera oportunidad acompañaron un puñado de activistas, de referentes de izquierda y de diputados. Veníamos del 2001, veníamos de movilizaciones muy importantes, veníamos de un encuentro masivo en la localidad de Rosario, el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario donde la consigna por el aborto legal se nacionalizó y desde entonces a esta parte hubo, bueno, ocho presentaciones sucesivas del proyecto de la campaña nacional con el apoyo de cientos de organizaciones, un apoyo cada vez mayor. Hubo tratamiento en el Congreso, bueno, recordaremos todos, ya casi dos años de ese 13J donde se obtuvo la media sanción y bueno, después el rechazo de los dinosaurios del Senado, como se los llamó, oficialistas y opositores, votando en contra de la ley que garantizaría, que propone garantizar el derecho de las mujeres a decidir y a no morir en la clandestinidad. El reclamo, bueno, sigue vigente y hoy en medio de la pandemia estamos viendo casos muy alarmantes, los venimos contando en Santiago del Estero, el caso de una niña obligada a parir, algo que la ONU llama, hasta la ONU dice que es una tortura, vimos casos semejantes en Jujuy, vimos casos semejantes en Tucumán. Y mientras tanto un registro muy distinto de millones que apoyaron esta demanda. Estamos en comunicación con Karina de Franza, que es productora de arte serie documental web, que es una serie de documentales cortos de difusión vía YouTube y redes sociales, que está centrada en temáticas de género y de diversidad y que acaba de presentar su segundo capítulo, bueno, recordando esta lucha y la actualidad que tiene, ¿no? Karina, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Queríamos, si te parece, en primer lugar, invitarte para que la audiencia también conozca un adelanto de esta serie que lanzaron recientemente y, bueno, y volvemos al piso para charlarte, ¿te parece? Bárbaro, dale. Yo creo que la maternidad tiene como un montón de cuestiones como muy arraigadas a la identidad femenina, y sostenidas desde la educación, por el patriarcado, atravesando a hombres y a mujeres, no solo a hombres. El aborto existe en nuestro Código Penal desde 1921. Está en el Código Penal porque es considerado un delito, salvo el artículo 86, que habla de las causales de no punibilidad. Es condición necesaria la decisión de la mujer de interrumpir, pero no es condición suficiente. Este modelo pide que esa mujer tenga una serie de razones. Una de las cosas más importantes que tuvo y que tiene el debate y la apertura del diálogo es poder hacer visible que la inseguridad del aborto es la clandestinidad. Bueno, ahí lo decía clarísimo, el documental, la inseguridad del aborto es la clandestinidad, ¿no? ¿Por qué surge, cómo surge la idea, Karina, de hacer esta serie de cortos documentales? Y, bueno, ¿qué cosas quieren visibilizar a través de ellos, no? Bien, en principio agradecerles por el espacio. Para nosotros es muy importante como productora, el nombre de la productora es Garra Films, y es muy importante para nosotros contar con estos espacios porque somos sumamente independientes y todo lo que hacemos es autogestionado. Y lo hacemos para visibilizar justamente todos estos movimientos emancipatorios de los que somos parte. Así es como nació Arte en 2019. Gabriel Andrés Pérez, quien es el ideador del proyecto, se acercó a Antonella de Franza y a María Cavallini, a mí, y tiró sobre la mesa la idea de hacer arte, hacer esta serie documental web de capítulos cortos, donde trabajemos los temas de diva y género que a nosotros nos han convocado siempre, ¿no? Desde el movimiento LGTBIQ y desde el feminismo, nosotros salimos a la calle siempre y hemos militado nuestras causas y las hemos registrado de forma natural, porque siempre salimos con una cámara en la mano y nos interesa tener un registro histórico y documentar el momento. Y dijimos, bueno, él se acercó con esta idea y dijimos, vamos a hacer este proyecto y empezamos. Empezamos el año pasado, hicimos el capítulo 1, que es sobre la ley de cupo laboral trans, junto con la cooperativa de arte trans, y la verdad que nos fue muy bien, hicimos una escena muy linda en Casa Felisa, y, bueno, no por nada nació también la idea de este capítulo 2 en el marco de, bueno, este nuevo año 2020, sacarlo porque sabíamos que se venía también, ¿no?, nuevamente nuestro interés porque se sanciona esta ley, la necesidad y urgencia que se sancione esta ley, y, bueno, empezamos a trabajar el año pasado, por eso muchas de las entrevistas también corresponden a datos específicos, a cifras específicas del año pasado, más que nada con lo que es el protocolo, ¿no?, de salud que se está implementando, pero no a nivel nacional, sino a nivel regional, por eso hago esta aclaración, digo, dentro del capítulo tenemos... Varias provincias donde se aplica y varias provincias donde no, se aplica en otras de una manera muy limitada, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, empezamos a investigar, obviamente que teníamos conocimiento de... Tenemos conocimiento de lo que es el aborto en Argentina, pero en conjunto con Guadalupe Cortés y con Laura Jacobino, dos licenciadas que nos acompañaron en el seguimiento y en la investigación para poder realizar este capítulo, nos acercamos a otras profesionales que son quienes ven en las entrevistas, para quienes lo vieron y para quienes lo vayan a ver el capítulo, y, bueno, ellas son las que hablan con claro conocimiento de causa y las que nos dieron las herramientas para poder construir este documento, que lo que nosotros queremos es que sirva para comunicar, para darle voz, para que deje de estar en las cuatro paredes, ¿no?, de un consultorio donde va una mujer o cualquier persona gestante y hace una consulta y pide ayuda y pide información. Bueno, todo eso que queda en las cuatro paredes de un consultorio y que no llega a los oídos de la masividad del país, del país, de las personas, cobre voz y, bueno, dar la imagen también a través del documental, con todo lo que, digamos, las marchas en la calle, lo que siempre nos ha convocado en todas estas luchas de todos los movimientos, especialmente desde el feminismo. Por supuesto. Vos decías que, bueno, mucho de ese material lo elaboraron con registros del 2019, pero viendo hoy la situación del 2020, también consultarte o intercambiar, digo, ¿cómo ves hoy la situación 2020 en el marco de una pandemia, de una crisis social, sanitaria, la situación de las mujeres y particularmente la situación del aborto? Porque, como vos decís, acceder incluso a esas cuatro paredes hoy puede estar siendo bastante más difícil para muchísimas mujeres, ¿no? Sí, en principio, a nivel, un breve revisionismo histórico, nosotres, y cuando hablo de nosotres hablo de todos, porque no solo nos afecta a las mujeres, ¿no? Hemos sufrido la opresión y todo tipo de violencia, ¿no? Eso es lo que nos hizo no tener las herramientas para poder acceder a la información y poder acceder a un sistema de salud igualitario, que es lo que debería garantizar el Estado. En principio, cuando nosotros empezamos a realizar este documental, tengamos en cuenta que, bueno, en el 2018, cuando se cumple la media sanción, ¿no?, en Cámara de Diputados, el país estaba al borde de perder el Ministerio de Salud. Ya, digamos, en septiembre, el Ministerio de Salud desapareció por completo, se convirtió en secretaría. Hoy, por un lado, contamos con un Ministerio de Salud y contamos con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Creo que en este marco debería ser un marco mucho más propicio para que esta ley que se propone desde la campaña se haga, se cumpla, y que el Estado garantice esos derechos, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente, en cuarentena, todo esto es mucho más complejo y ya saliendo puramente del término aborto, bien como vos mencionabas, y como, bueno, hablábamos de lo que fue, lo que habla dentro del documental, que es el fallo FAL, siguen habiendo violencias en la mujer, siguen habiendo violencia en general, y, bueno, siguen habiendo muchos femicidios también. Los mismos o más, pero sigue existiendo. Es una situación muy complicada también, porque, bueno, en principio de la cuarentena no se podía acceder a ningún tipo de servicio de salud, a menos que no sea una emergencia, y la violencia queda como en segundo plano, ¿no? Bueno, esto no es emergencia ahora, pero sí es urgencia, y es urgencia hace muchísimo tiempo. Sí, sí, urgencia hace muchísimo tiempo, y recrudece, digamos, en este marco, digamos, para muchísimas mujeres, estar en la casa es el lugar más inseguro, se incrementaron de manera muy clara las llamadas a las líneas de atención, bueno, tema del aborto, medidas urgentes que hoy, creo yo, están más presentes que nunca, ¿no? ¿Qué tal? Karina, te habla Lucía Ortega, también acá desde el piso. Bueno, recordamos que estamos hablando con Karina de Franza, de Arte, serie documental web. Te consulto de nuevo por tu documental. Vos recién hablabas de las voces de las especialistas, y también de la fuerza en la calle para conquistar el aborto, ¿no? Las luchas en las calles. Esos son dos ejes claros de tu documental. Ahora, sin spoilear demasiado, ¿qué quisieron mostrar con esas voces, con esos dos ejes que se ven muy claros en el documental? Bien, en principio quiero aclarar que no es mi documental, es un documental colectivo de Garrafilms. A mí es sumamente importante eso porque trabajamos en equipo. Yo soy productora del proyecto. Y sí, a ver, nace desde la calle, para nosotros nace desde la calle, desde la propia militancia propia de los movimientos que a nosotros nos han convocado. Y del ni a menos, desde los primeros 8M que hemos participado, de los primeros que pasaron acá en Buenos Aires, propiamente he dicho, que es donde yo vivo. Pero, bueno, nos viene convocando muchísimos años, ¿no? La distancia también entre amigues, el boca en boca, en los grupos de trabajo, en los proyectos propios. Pero, por supuesto que empezaron en la calle. Y fue en el lugar donde nos empezamos a encontrar y donde pudimos salir de ese pequeño gueto, ¿no? De salir del clóset de un montón del patriarcado mismo que nos tenía escondides. Entonces, al encontrarse en la calle, al ver que teníamos voz, al darnos cuenta que lo que pasaba a nosotros es que no estábamos soles. Y creo que esto fue la pata fundamental para todo el movimiento en general. Y es donde nos hemos visto representadas también. Y luego, los profesionales, porque son quienes saben, con palabras técnicas, y saben desde la experiencia profesional propia, la problemática. Y lo saben explicar mucho mejor que yo, que soy una productora audiovisual, militante de la causa feminista, víctima de violencia de género históricamente, pero creo que las profesionales son las que tenían las palabras correctas. Quedó pendiente, a causa de la cuarentena, poder visibilizar a las otras protagonistas, que son las que han denunciado o las que han solicitado la ILE. Pero bueno, esto fue a causa del confinamiento. Así que igual la urgencia de sacar el documental nos obligó a sacarlo así en esas entrevistas, pero deseamos que en un futuro podamos complementarlo o subirlo paralelamente para mostrarlo, ¿no? Para darle alimento a otras mujeres que se animen, que se den cuenta que no están solas. Buenísimo, Karina. Una última pregunta y también finalizando. Preguntarte, bueno, esto, ¿no? Si piensan, vos lo anticipabas un poco, realizar nuevas producciones como parte de esta serie y también pedirte que nos recuerden sus redes sociales. Vamos a estar igual difundiendo el material desde la izquierda a diario. Pero bueno, pedirte también que nos recuerden sus redes sociales para que todo el mundo pueda acceder. Bueno, en principio sí, seguimos trabajando con este, digamos, esta primera temporada de arte. Les repito, completamente autogestionado. Entonces, de a poquito y mientras el confinamiento nos lo permita, vamos a seguir trabajando en los próximos episodios. Todos van a estar alrededor de lo que es género y diversidad, que es lo que nos convoca. Tenemos varias temáticas dando vueltas en las que estamos investigando. Por supuesto, la violencia de género y todo lo que... La violencia de género abre, ¿no? Porque la violencia de género es como el punto inicial de un montón de opresiones. Y bueno, nos interesa mucho hablar sobre sexualidad y adolescencia, sobre educación y niñez. Todo desde el nuevo paradigma, ¿no? Todo el paradigma está cambiando y es nuestra intención ver cómo esas prácticas del lenguaje que estamos llevando a cabo a través del feminismo, bueno, hacer un revisionismo desde ahí. Y nuestra propuesta es esa. Lo pueden ver desde nuestro canal de YouTube, que es los Films de Garra. Y si no, nos pueden buscar por Instagram como Garra Films, Instagram, Facebook y Twitter también tenemos. Yo mucho no manejo Twitter, pero Instagram y Facebook lo pueden buscar y nuestro canal oficial es los Films de Garra en YouTube. Pueden acceder desde ahí. Buenísimo, Karina. Muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto también para conocer los nuevos episodios. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Sumamente agradecida en mi nombre y en nombre de todo Garra Films. Repito los nombres de mis colegas porque los amo, les amo. Antonio de Franza, Gabriel Andrés Pérez, que es original de arte, y Maren Caballín, Santi Rolleri y a todo el equipo que ha colaborado con este proyecto porque sin el pequeño granito de arena de cada uno no podríamos haber estado hoy aquí con ustedes. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.